publica hace a las cinco de la tarde aproximadamente un tuit que dice que en el que informa que fiscales le pidieron al juez postergar sesenta días la audiencia en contra de Genaro García Luna, este poderosísimo policía mexicano, poderosísimo en tiempos de Felipe Calderón y también de Vicente Fox, un policía que está acusado de narcotráfico y que está metido en una prisión allá en Estados Unidos en espera de un juicio. Dice Dolia Esteves que la agenda de postergar el juicio sesenta, la audiencia sesenta días es debido a la crisis de COVID-19. También dice Dolia Esteves están a la espera de evidencia, es muy importante, del gobierno de México y citatorios girados a socios y empresas de Genaro García Luna, de este acusado. Hasta hoy han entregado los fiscales sesenta mil páginas de pruebas en contra del que fuera el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa. Y le damos nuevamente la bienvenida a Dolia Esteves aquí a este espacio informativo. Gracias, Dolia Esteves. Pues sí, publiqué eso hace como una hora porque el día de hoy precisamente es que se recibió esta carta, se la mandaron al juez Brian Colgan, que es el encargado del caso de García Luna, pidiéndole al juez, la mandan los fiscales, pidiéndole al juez que postergue por sesenta días una audiencia que estaba programada para este cuatro de junio, el jueves. Y porque no se puede, ellos yo creo que la quieren hacer presencial. La vez pasada las audiencias hicieron a través de teleconferencia por el COVID. En esta ocasión están pidiendo que se postergue sesenta días, lo cual quiere decir hacia el final de agosto, para poder, yo creo, poder hacerla en persona, presencial en la corte, debido al COVID. Y luego le dicen, le informan al juez que mientras eso ocurre en esta larga espera, pues ellos siguen trabajando sobre la recaudación de pruebas. Y le recuerdan que ya van dos ocasiones en que le hacen entrega, aquí le llaman discovery production, o sea, descubrimientos, o sea, pruebas que han descubierto al abogado de García Luna, que es César de Castro. Le entregaron un caché de pruebas, por decirlo así, el catorce de abril y otro apenas el veintinueve de mayo. Es un volumen enorme lo que han entregado. Ellos hablan de sesenta mil páginas de documentos que incluye declaraciones de García Luna, registros financieros, registros empresariales, comunicaciones interceptadas en español, con sus traducciones al inglés. Y luego agregan en esta carta fechada el día de hoy que a través del Tratado de Asistencia Mutua con México se ha solicitado al gobierno de México evidencias. No dicen de qué se trata esas evidencias y que siguen a la espera de que el gobierno de México les dé esas evidencias. Asimismo, dicen que han girado varios citatorios relacionados a la empresa que tenía este señor García Luna en Miami. ¿Con qué propósito...? Todas esas pruebas, obviamente, por ley se las tienen que dar al abogado defensor y a su equipo, que es César de Castro, para que él las revise y también que permita a García Luna revisar las pruebas que no están protegidas. Las pruebas que están protegidas son, yo supongo, deduzco, las que obtiene la fiscalía a través de fuentes secretas. No parece ser, Dolly Esteves, que sea cosa menor o sean muy limitadas el conjunto de pruebas a juzgar porque, por lo que tú señalas, de que se trata de abundantísima información documental que incluye correos electrónicos, fotografías y conversaciones grabadas, transcripciones de esas conversaciones que muy probablemente, Dolly, pues lo van a hundir. No estarían perdiendo el tiempo los fiscales entregándole tal cantidad de elementos al abogado de Genaro García Luna. Bueno, eso es, por lo general, eso es lo que se hace en un juicio de esta magnitud. En el caso del Chapo, que también el juicio se prolongó por varias semanas, también, bueno, no, se prolongó durante 11 semanas y comparecieron 56 testigos. 14 de esos testigos fueron testigos cooperantes de la fiscalía. Entonces, este tipo de juicios son así aparatosos en términos de las pruebas. Son demoledores. Así hacen las cosas en este país. Pero aquí el trasfondo de todo esto es que también quieren escarmentar a García Luna, presentarle tanta evidencia que finalmente él acepte cooperar, porque a eso le apuestan todavía los fiscales. La semana pasada, no sé si leyeron mi artículo, García no quiere cooperar. Yo lo tengo de buena fuente que no quiere cooperar, porque no está en su personalidad, porque no entiende las leyes de Estados Unidos, porque tiene una barrera cultural, porque tiene una barrera del idioma. No sé exactamente por qué, porque todos los otros extraditados mexicanos, capos mexicanos extraditados, e incluso el exgobernador de Quintana Roo, Villanueva, han aceptado de alguna manera, unos más que otros, el plea bargain, o sea, este pacto, que si tú cooperas con los fiscales, te dan una sentencia, o cuando menos los fiscales proponen al juez que te, una sentencia menor a la que podrías de otra manera, de otra manera aceptar, recibir. Y solo 2% de los 80 mil acusados en Estados Unidos en 2018 fueron a juicio. El resto hizo pacto con los fiscales, con los acusadores, este famoso plea bargain. El Chapo lo quiso, y mira cómo le fue. Le metieron cadena perpetua más 30 años más. Ese señor no sale de la cárcel. Entonces, lo mismo le puede pasar a García Luna, aunque él no, yo no creo, algunos dicen que si se va a juicio y lo vayan culpable en todos los cargos, los cuatro cargos que tiene, que se le imputan, podrían darle entre 10 años y cadena perpetua. Si hace plea bargain, le podrían dar 10 años, y aquí generalmente, si te portas bien, si tienes buena conducta y haces mérito, nada más tienes que cumplir dos tercios de esos 10 años. Entonces, le conviene a él, pero no quiere cooperar. Quizás es orgullo propio, quizás, como en México ya la opinión pública lo condenó desde hace mucho, no quiere dar su brazo a torcer. No sé, no sé exactamente, yo no lo conozco como para decir qué es lo que le está impidiendo hacer este pacto que le ofrecen los fiscales. Dolia, Dolia Esteves, pues te agradecemos mucho, como siempre, esta información. Gracias por estar aquí en Los Periodistas, y pues si tú no lo permites, nosotros te seguiremos molestando hasta allá, hasta Washington. Son días muy movidos, oye, muy, muy movidos por allá. Muy intensos, y esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Un gran abrazo hasta Washington. Muchas gracias, Dolia, un abrazo. Igualmente para los dos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. De esta manera, hasta Radio.